Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y como bien sabéis, es un placer cada día compartir estos minutos con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar de Sergio Ramos y de Solari, el técnico del Real Madrid, porque Ramos forzó la tarjeta que acarrea un partido de suspensión en Champions League, lo dijo, lo reconoció y lo curioso de todo esto es que ahora están intentando decir aquello de o hacer aquello de, ¿dónde dije? Digo, digo, Diego, es decir, oídos sordos a mis propias palabras porque no me interesan, que lo entiendo, lo entiendo porque tiene que ser así, porque ya que he cometido el error de hablar más de la cuenta, voy a intentar pues delete, 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 delete hasta que no venga, hasta que ya no valga la pena lo que dije y que se olvide la gente, pero no funciona así. No me ha gustado que Solari atribuya a la prensa el protagonismo de las palabras de su jugador, de Sergio Ramos. La prensa pregunta, Ramos responde, Ramos es responsable de las palabras, se puede equivocar, como todo Dios, si no pasa nada, pero se equivocó. Es que la prensa hace preguntas capciosas, no, la prensa hace preguntas y las respuestas son las que tienen que ser y si no son las adecuadas, pues no lo son, pero no busquemos tres pies al gato, ¿por qué no? Es un error de Sergio Ramos, Solari, no hagas eso que es feo. Y Sergio Ramos dice en otras declaraciones a otros medios de comunicación, ha dicho, si hubiese querido buscar la tarjeta que acarrea la suspensión, lo que hubiera hecho era cerrar la fase de grupos. Bueno, pues no lo hiciste y cuando viste que el partido ante el Ajax estaba sentenciado y que la eliminatoria prácticamente también, porque el partido de vuelta se celebra en el Santiago Bernabéu y la ventaja es de 1-2, es decir, es difícil que el Ajax remonte en el Bernabéu, es complicado y es un buen partido para asumir esa suspensión, ¿verdad? Pues lo viste claro, incluso lo preguntaste, o eso es lo que se entiende de las imágenes y se hizo lo que se hizo, pero si yo, ya lo dije en otro vídeo, si es que yo estoy en contra de que la UEFA intervenga y que esto sea ilegal, mientras no se hagan y no se esfuercen las tarjetas amarillas con patadas y agresiones, mientras sean cosas banales, pues me parece correctísimo. Al fin y al cabo esto es un negocio, es estrategia y cada club y cada jugador tiene que mirar por su propio bien, no pone el de la UEFA. ¿Y esto es deportivo? Pues sí, porque a nivel deportivo a su equipo le puede interesar más que a Ramos esté en este partido o en este otro. Es que el espíritu deportivo no dice esto, bueno, cada espíritu deportivo de cada persona y en cada personalidad es diferente. No digamos que hay un único espíritu deportivo, el espíritu deportivo de cada uno es de cada uno y ya está. Bueno, esta es mi crítica pequeña a Solari y a Sergio Ramos, también a la UEFA, todos ahí, todos en un mosaco, venga, aquí críticas, ¿qué pensáis vosotros y vosotras? Lo podéis dejar aquí por escrito en los comentarios. Gracias, chao, un saludo.